Con el histórico triunfo de México sobre la selección campeona del mundo, el delantero mexicano Javier Hernández Chicharito, reconoció que el objetivo de esta selección es jugar la final de la Copa del Mundo. Pero, al mismo tiempo, pidió, calma, paso a paso, sin olvidar que es una victoria, importantísima, para disfrutar, es tremendo este triunfo pero de nada vale si no ganamos a Suecia y Corea. Hay que ver lo que hicimos bien para mantenerlo y también los errores para corregirlos, dijo el exjugador del Real Madrid. Ahora en las filas de West Ham inglés tampoco debemos decir que Alemania es el rival a vencer del grupo, porque Suecia y Corea pueden dar el mismo grado de dificultad o más. Otro delantero del equipo nacional mexicano, Raúl Jiménez, destacó, lo sólido que fue atrás México y la ocasión que aprovecharon en ataque, en el anterior Mundial empatamos con Brasil, pero era solo un empate y quizás esta si es la victoria más grande que me ha tocado vivir. Este triunfo se disfruta de una mejor manera, concluyó el nuevo delantero centro del Wolverhampton, en esta nota, chicharito mundial de Rusia Raúl Jiménez México Alemania.